Hola chicos, hoy quería dibujar un conejo con vuestra ayuda y con óvalos. ¿Empezamos? Pues para la parte del cuerpo vamos a hacer un óvalo tumbado. Bueno, para la parte de la patita por detrás hacemos otro óvalo. Para la parte de la cabeza voy a hacer otro óvalo. Y con un óvalo alargado, otro óvalo alargado, haré las orejitas. Con un óvalo hago el ojo y con un círculo la nariz con sus bigotitos. Vamos, seguimos, nos faltarían las patitas de delante y las patitas de detrás, que son óvalos también alargados. Y contamos una, dos, tres y cuatro con la parte de detrás. Y lo último que nos quedaría sería la colita con otro óvalo. Ahora, si queremos completar el dibujo, podemos hacer con inclinados la hierba. Así, para que quede bonito. Haríamos la hierba, luego haríamos el sol con un círculo y con líneas rectas. Las nubes las haríamos con líneas curvas. Y ya tendríamos nuestro dibujo del conejo. Y acordaros que todo saldrá bien. ¡Adiós!